bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues voy a mostrar este último álbum que tengo de dragon ball gt 2 de navarrete tengo todavía uno más pero creo que no es de este tipo dice goku alcanza su máximo poder vamos a ver la primera hoja allá en la primera hoja viene ya la tabla de control o el checklist dragon ball gt 2 y pues si aquí si me faltaron un montón yo creo que ya pues era el último jalón y ya mi hijo ya más grande y pues ya no contamos con ese fervor de coleccionar los álbumes dragon ball dice aquí amiguito goku ha caído en una desconocida dimensión de la cual sólo podrá salir si vence a su goru un extraño personaje que lo reta a jugar a la oca al principio goku sólo recibe humillaciones y golpes pero el darse cuenta que el tramposo anfitrión usaba a su hijo transformado en dado para ganar el juego se enoja y protesta a viva voz los indignados gritos de goku provocan que las almas de los cautivos perdedores del juego se manifiesten y causen el colapso de la dimensión poniendo en peligro a goku su goru y su hijo que suerte correrá goku ante la inmensa catástrofe podrá enfrentar a vegeta baby y salvar la humanidad de la terrible amenaza sur full ven con nosotros y disfruta de esta aventura en dragon ball gt 2 pues aquí está la tabla de control son 208 estampas y pues cartitas doradas talapé y armables son 64 y pues vamos a ver lo que tengo esta silla la verdad que no la seguí pero pues estas son las imágenes aquí me faltan algunas doradas aquí tenemos más imágenes aquí está más y la verdad que los personajes ya no los conozco entonces vamos a darle para que no se haga tan largo el vídeo aquí le están cortando pedacito de la cola quién será no sé pero pues aquí están estas imágenes supongo que han de ser de la serie que salió en televisión está yo ya no la seguí entonces desconozco muchas de las imágenes aquí era cuando goku se convertía en un simio gigante bueno más bien los saiyajines con la luna llena entonces aquí está les digo ya no seguimos tanto este álbum de dragon ball gt y pues estas son imágenes la verdad que algunas imágenes y son muy buenas estas son las especiales la verdad que si tienen un tono muy bonito son doradas tienen alrededor marco y el fondo se ve como una luz oa los de luz aquí están la verdad que ser muy bonitas las imágenes de las especiales aquí está un simio dorado la verdad que se ven sensacionales aquí tenemos más imágenes lo que les digo tienen alguna figura de trasfondo las especiales doradas la que se ven muy bonitas espero que lleguen a ver cómo se ven aquí vemos más imágenes aquí vamos a ver esta otra no sé si alcancen a ver en este en esta imagen que tienen una especie como de corrugado al final al fondo más bien aquí hay más imágenes esta mister satán les digo me faltan muchas 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 estampas de este álbum porque pues ya no seguimos la saga de dragon ball aquí tenemos a piccolo a que sensacional se ve bonito el fondo del álbum muy psicotélico las imágenes están bastante curiosas como ésta aquí en esta pues si me faltaron muchas les digo me faltaron muchas imágenes ya no seguimos tanto está sensacional no sé si alcancen a notarlo la que se ven muy bonitas las especiales las doradas especiales aquí tenemos otra para que se ven muy muy bonitas aquí tenemos otras imágenes la verdad que estaba interesantes y algo pero les digo ya no seguimos tanto la salga ya a estas alturas bastante larga por cierto pero pues nunca dejó de ser interesante aquí tenemos más imágenes éstas se ven muy bonitas la verdad que se ven muy bien al final del pero al final del vídeo les voy a dejar imágenes fijas de todas estas para que las vean con más detenimiento y si gustan leer pues ya no más sería cuestión de que le pongan pausa y puedan ver todas estas imágenes o todo lo que dice aquí tenemos más imágenes me gusta mucho el contorno que le pusieron a las estampas como de fuego el marco se ve muy bonito en realidad y aquí tenemos más imágenes de esta saga de Yeti 2 aquí está el cine no sé quién sea este personaje pero se ve poderoso aquí tenemos más esta se ve sensacional esta imagen esta también se ve formidable esta imagen 31 y éste ya es la la final aquí está Goku dice arma tus equipos de muñecos y juega 3 en raya para jugar 3 en raya aquí están los 9 cuadritos y vas poniendo aquí dice utiliza todas tus habilidades inviértete con tus amigos jugando 3 en raya solo tienes que sortear para ver quién empieza el juego según el turno ubica tus muñecos en las casilleros para ganar tienes que formar una línea de 3 muñecos en forma vertical horizontal o diagonal y listo ya ganaste pues este fue el álbum de Dragon Ball DT 2 libro álbum gratis muñecos armables en cada sobre también cartitas doradas de navarrete y pues vamos a ver las armables que vienen siendo estos para verlas bien yo creo que voy a poner una hoja para no perdernos con las de atrás estos son de GT estas ya con el marco murado son de GT 2 robot planeta M2 robot planeta M2 Jiru Vegeta Baby vamos a ver cuáles más tenemos Mega Cañón Sigma 2 Trunks 4 estrellas Sacerdote Mochi Pares Muñeca Pan Maron Muñeca Dol Taki aquí tenemos otras armables la verdad que unos se ven muy bonitos Vegeta Junior Vegeta C17 Goku Super Saiyajin 3 se ve sensacional esta imagen aquí la tenemos sensacional por la parte de atrás pues nada más GT 2 y el número otro éxito de navarrete aquí lo tenemos Super C17 Goku vamos a ver que más tenemos por acá 7 estrellas Baby Gohan Tigre Gigante Ultra Oak C17 del Infierno a que muchos los desconozco ya Sugoru Sugori e hijo aquí está el dado que se convertía para ganar Shenlong Oscuro Goku Goku Super Saiyajin 1 aquí tenemos a Goku Simio Gigante Videl Paco Vegeta Super Saiyajin 4 Trunks Astronave Taco aquí tenemos a Robot Planeta M2 León Androide Kaiobito Goten Goku Super Saiyajin 4 y pues tenemos a Cell es la última que tengo estas de abajo son de Dragon Ball Z5 estas ya las vimos en otro video y pues hasta aquí el video y este fue pues el álbum de Dragon Ball GT 2 gracias por ver el video si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.